¿Está seguro? Completamente. ¿Y usted? ¿Yo? Pues, en vista del éxito obtenido en mi relación con el portero, yo creo que él me va a conseguir uno. Ay, güerito, ni que fueras de importación. No, no se preocupe, no se preocupe. Yo aquí camino un par de cuadras y me consigo uno por ahí en la calle, lo que sea. ¿En la calle? Claro. ¿Después de lo que le pasó, usted se enloqueció? No, no, señor, yo no me voy a quedar con el remordimiento de que lo atraquen por ahí otra vez, no, venga. Compartamos este taxi. ¿Estás segura? No, no hay ningún problema. Siga. Gracias. Chao, Leonel, gracias. Chao, chatica de cara bonita. Chao, viruta. Chao, Capulina. Capulina. Rosario se fue con ese mexicano. Dice que mexicano. Ah, sí. Si lo vuelve a ver, por aquí me avisa. A su su jefe. ¿A su qué? No, pues que a sus órdenes, jefe. Tranquilo, coloso, yo ese favor se lo hago gratis, no se preocupe. ¿Y usted dónde vive? Yo no, aquí cerca de 10 cuadras. ¿Y usted en qué hotel se está hospedando? Olvídate de que eres millonario. ¿Por qué la prensa y la tele están recalcando mucho eso de ti? Ay, no me diga que no sabe dónde queda su hotel, pero por lo menos se acuerda del nombre. Dije, fíjese que es un hotelito muy pequeño. El nombre, no, el nombre sí no me voy a acordar, no. Pero desde el bar se ha llegado. Ah, bueno, señor, entonces devolvámonos al bar y lo dejamos al primero. No, 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 ¿cómo se le ocurre? Nada más eso me faltaba. No, mi señor, vamos a la dirección que le dio y después el señor me va a llevar al bar y yo de ahí me aviento. ¿Seguro? De que la voy a llevar hasta la puerta de su casa, totalmente. ¿Y usted qué hace? Yo, no voy a desinventar cosas de las que no sabes nada, porque ahí caes. Yo, yo soy mecánico de coches. ¿De coches? ¿Cómo lo dicen ustedes? ¿Autos? Carros. Eso, soy mecánico de carros, eso es bien. ¿Y qué? ¿Y está en Bogotá? ¿Por qué vino a conocer o qué? No, no, estoy de paso. ¿Y de paso hacia dónde? Voy a... a Buenos Aires. Ah, ¿y se va de paseo? No. ¿De trabajo, entonces? Ajá, sí, exactamente. Claro, claro, perdón. En México yo trabajaba en una empresa de carros, ¿no? Y bueno, en Buenos Aires me hicieron una muy buena oferta de trabajo. Así que yo tomé un avión con escala aquí en Bogotá y hoy en la noche enganchaba para ir a Argentina. Pero lo atracaron. Exactamente. Ay, qué vergüenza con esto que preciso tengan que acertarlo aquí en Bogotá. ¿Y le robaron todo? Pues sí, sí, todo. Todo yo tenía ahí, pues mis pasajes, mi lana. ¿Lana? Sí, sí, dinero. Ah, plata. Plata, eso, bueno, plata. Tenía mi reloj, que me encantaba mi reloj. Mis tarjetas de crédito. Hasta mi pasaporte. ¿Su pasaporte? ¿Y entonces usted cómo va a hacer para viajar sin pasaporte? Porque mañana iba a hablar al consulado de México para que me ayudaran a resolver el problema. Sí, pero primero tiene que ir a una estación de policía. ¿A la policía? Claro, ponerle el denuncio porque usted puede imaginarse lo que esos zampones están haciendo con sus papeles. Ahora entiendo la urgencia de hablar con sus amigos en México. Y si no la envíala, pues está seguro.